¡Los micros de la empresa de transporte Señor de los Milagros ocuparon gran parte del perímetro de la Plaza de Armas de Trujillo! Esta fue la forma en que los transportistas hicieron sentir su reclamo ante el incendio de una de sus unidades a mano de presuntos extorsionadores. Es la segunda vez que atentan contra las movilidades de nuestra empresa pidiendo la extorsión y amenazando de muerte a nuestros trabajadores. Ya estamos cansados señores y queremos que el general se pronuncie en esta escritura. El alcalde, el general, queremos darle solución a este problema que tenemos. Afirman que las bandas criminales les exigen el pago de 10 mil nuevos soles al mes a cambio de no atentar contra sus unidades o contra los ocupantes de los vehículos. Sus directivos aseguran que no cederán a la extorsión, pese a que en el micro incendiado también prendieron fuego al chofer Manuel Arteaga, quien fue llevado al hospital regional con quemaduras de primer grado. Y es tiempo de que el pueblo se levante y que el pueblo se levante compañeros y tomar una decisión contra este tipo de delincuencia que se está viviendo. Los directivos de la empresa buscaron dialogar con el alcalde Lidio Espinosa, pero no lo consiguieron. Que nos den su apoyo, que salgan a recibirnos, que no solamente cuando se toque el día de las elecciones, ahí van a buscar a los votos, también que ahora nos abran la puerta para que nos atiendan. Entre pedidos de pena de muerte para los extorsionadores, los transportistas se retiraron del centro de Trujillo, anunciando medidas radicales si la violencia criminal no es contenida por las autoridades. Después dicen que ya salió, que no es el alcalde, pero nos han dicho que nos iba a recibir y después dicen que ya no está. Así es, después dicen que ya no está, que ya salió.